¡Suscríbete al canal! Y dice lo siguiente, en todo caso de que me eliminaran la siguiente semana, yo saldría y no quería que me enviaran mensaje o me hablaran nadie. No voy a trabajar, simplemente voy a llegar a mi casa, me voy a dormir y ya no quiero que nadie me hable. Por ese punto pues está bien Wendy Nayeli Guadalupe. Y después Wendy Nayeli Guadalupe empezó a decir que evidentemente si llegara a la final, pues ya tendría que trabajar, pero si va a estar dos semanas sin hacer absolutamente nada. Y ya después pues iba a ir de gira. Esto es muy evidente. Dice también que va a salir de la casa y va a despotecar en contra de todos los famos. Diciéndoles que son malos, que siempre la trataron mal y que obviamente ella es Wendy Guevara. Esto puede decirse que Wendy lanzó un mensaje para todos sus fans para explicarles la situación que está viviendo. Dice, es que muchos dicen es muy fácil que te estés aquí, que te estés allá, pero no es nada fácil. No es nada sencillo y hay que admitirlo, no es nada fácil estar en el lugar de Wendy Nayeli Guadalupe. Eso es muy cierto. Pero hay que esperar como poco a poco Wendy responde y dice, pero eso ya será allá afuera. Esperemos que cuando salga, cambie de opinión y no esté como ahorita. La verdad no sé qué piensen ustedes, yo me empezaría mucho a suscribir, a compartir y a darle like. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.